El Museo de Historia de México 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 El Museo de Historia de Historia El Museo de Historia de Historia El Museo 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 de Historia Gracias. 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 Antes de seguir vamos a hacer aquí una pausa con las antenas. Se siente como si estuviera en un bosque. Hay distintos ecosistemas. Se muestra algo de la fauna. La flora. De verdad que museo tan bonito, tan bien puesto. Es que pueden voltar hacia abajo. Es que pueden voltar hacia abajo. Ahí están mis ganadores en el bosque. Parecen animales de pecado. Chicos, vamos a ver el pecado. ¿Tú quieres estar así? Sí. ¿Costi? 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 No, no. ¿Está bonito con el tren. ¿Eh? ¿Dejas? No, sí. ¿Se vas a andar acá. No, no. ¿En qué tal? Sí, gracias, profesor y profesor. A mí también está muy pronto. ¿Jo, Carlos? Me abas C e bandejejeen. Nos vemos, nos vemos. Mira, las todas las nuestras corrientes siempre, que aquí tenemos oferta. Yeah, Celso déjode laughter. Pra que en origins cuandoтории son ovidas y es un viaje, Hay distintos tipos de máquinas a escribir que suceden a través de los años. Supongo que es donde la época que muestra cada uno de los presidentes mencionados ahí. Gracias por ver el video. Aquí también se crezca mucho el video presenta para que puedan voltear hacia la parte superior. Muebles de los 50 o 60. Muebles de los 50. Muebles de los 50. Muebles de los 50. Muebles de los 50. en esta parte, en la parte final de esta zona, del piso de arriba, donde vamos a ver, vamos a entrar, vamos a entrar un poco, ah, estire el cartillo, aquí nos habla de la mezcla entre razas, que resultado da, por ejemplo, entre español y mulata da un morisco, entre español e india da mestiza, español y mulata da morisca, español y negra da mulata, español y torna atrás, datente en el aire, español y albina da torna atrás, las diferentes mezclas que se empezaron a dar, desde que llegaron los indios, miren aquí, otras mezclas, entre razas, entre el indio y la cambuja, un samba yuá, entre, un capcioso, no, este es el círculo, no, es el círculo, no, este es el círculo, no, este es el círculo, no, este es el círculo, resultaron para las mezclas. Quienes llegaron de España para habitar en los territorios recién descubiertos, trajeron sus costumbres, su indumentaria, alimentos y tradiciones, que se fusionaron con las de los habitantes del México prehispánico. Podemos pensar en que si a partir del descubrimiento, la conquista y colonización de la Nueva España Los peninsulares aprendieron a comer tortillas Los indígenas enseñaron a cultivar trigo para preparar el pan En el virreinato, la convivencia entre indios y españoles Aquí una loda que también hay, por ejemplo, en el lanzo entre un negro y una india produce una loda Entre un robo y una india produce un chino camuco Ah, por ello, entre un indio y una bestia sale un coyote Así es la mezcla de razas en nuestro México Bien, vamos a ver si puedo bajar y entrar a la exhibición de Ezequielos que valen mucho la pena Gracias por ver el video Bueno, siempre nada más en la de Ezequielos, que es la que me interesa que vean Gracias por ver el video 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 Esta es la obra que más conoce de Siqueiros y es la que está a un costado de World Trade Center, antes Hotel de México. Ahí está el poliforme de Siqueiros, pero hizo obra por muchas partes. Ah, por aquí les voy a mostrar. Hay un recibo de lo que cobró para Bellas Artes, creo que fueron $1,500 pesos. Lo vi hace un rato, ya estaba. El recibo por $1,500 pesos, cobrado lo que en 1973, por lo que hizo Bellas Artes. En que llamaba yo a los pintores a realizar el arte público, le llamaba. Arte para todos, arte para las multitudes, arte difícil, arte como el arte de todos los grandes periodos de la historia. Éramos demasiado jóvenes. Nuestro primer manifiesto de Barcelona publicado en una revista vida americana. Ayudados por españoles. Arte para todo, gente. Arte para todo, gente. Arte para todo, gente. Gracias. 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 Gracias.